Ecopetrol informó este miércoles que los animales rescatados en el corregimiento La Fortuna y sus alrededores ya han sido liberados en su mayoría en una reserva natural ubicada en el municipio de Sabana de Torres Santander y en otros lugares que cuentan con las condiciones idóneas para cada tipo de especie. De acuerdo con la compañía de petróleos, las labores de rescate, atención y liberación son lideradas por Cabildo Verde, fundación experta en la conservación ambiental y en el manejo de fauna silvestre. Para el ejercicio de rescate existe un equipo de más de 50 personas interdisciplinario entre profesionales del área de biología y medicina veterinaria, técnicos especializados en el rescate de fauna y obviamente el aporte significativo de la comunidad a partir de la mano de obra por conocimiento del territorio. Los animales son atendidos en campo como una primera triaje del ejercicio posteriormente son trasladados a un CAP temporal en el corregimiento de la fortuna y dependiendo de la condición del individuo o son liberados de manera inmediata en otra cuenca hidrográfica o traídos hasta la reserva natural del Cabildo Verde donde funciona un CAP para atenderlos hasta que su condición permita reubicarlos en un medio natural. Además, dice Ecopetrol, se cuenta con el acompañamiento de voluntarios de Corantioquia y el apoyo de las empresas Buroveritas y Geotec, así como de miembros de la comunidad que conocen la zona. Los animales son trasladados a centros de atención de fauna donde reciben valoración y tratamiento por parte de veterinarios, biólogos y zootecnistas hasta que estén en condiciones de volver a su hábitat. Ecopetrol ha dicho que las labores preventivas de rescate y atención de la fauna continuarán en las siguientes semanas.